El ingeniero Ramón Alburquerque, adelante ingeniero. Saludos amigos del mundo y en el estudio Willy Rodríguez me permito saludar a Susana, a Felipe, a Nayib, a José Luis, al Conde, a Julieta Tejada, Kalim, a Cundo y a los demás que pudieran encontrarse, Karina, Josefina y Elvin que está aquí con nosotros. Para mí es un placer hacer estos comentarios que nos solicita uno de los más grandes productores de radio que haya tenido la República Dominicana, y sobre todo del arte que es Bienvenido Rodríguez. Nos queremos referir a la sequía y a las altísimas temperaturas que azotan prácticamente todos los continentes. Estas temperaturas y estas sequías, sin duda que van a impactar, afectar sensiblemente la producción alimentaria, y pueden acelerar, aparte de la inflación que azota el mundo por la guerra de Ucrania después de la pandemia, puede constituir uno de los motivos de una hambruna sin parangón en el mundo entero. Y ya lo está prediciendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las sequías han hecho que incluso últimamente, hace tres días, el gobierno chino declarara la producción agropecuaria y el país entero en estado de alerta. Pero en Europa ya lo han hecho España, Francia y la misma Alemania por la sequía tan elevada, tan prolongada, que mantiene los reservorios de agua dulce, agua potable, agua para la agricultura, agua para la industria, en niveles por debajo del 40%, y las temperaturas están alcanzando niveles de hasta 45%, 45 grados centígrados, que vienen a ser como 99 a 100 grados Fahrenheit. Todo esto nos tiene que poner en alerta para tomar previsiones en nuestro país, porque aquí se derrocha el 70% del agua que se usa para la agricultura, e insistimos en mantener cultivos altamente consumidores de agua cuando pudiéramos sustituirlo por otros cultivos, porque nada demanda más ñoñería y adulación que un niño de millonario y la siembra de arroz, porque los dos necesitan una piscina para poder producirse. Imagínense ustedes una islita como República Dominicana y Haití, que solo reciben agua cuando llueve, distinto a Europa, distinto al sur Argentina, distinto a China, distinto a Rusia y gran parte de África y Oceanía, que reciben más agua por el deshielo de los glaciares y de las nieves, que permanecen en las altas montañas y cordilleras y cuando se deshielan escurren formando, alimentando los ríos, pero aquí la única forma que tienen nuestros ríos de nutrirse de agua y por tanto toda la isla es cuando llueve. Gracias a que en los últimos tiempos tenemos abundantes lluvias, contrario a lo que está pasando en el mundo, pero eso ocurre básicamente porque el continente americano fue dotado como una bendición de los dioses. América es el único continente que está en los dos hemisferios. Asia y Europa están en el hemisferio norte, son vecinos y se comunican y por eso las inmigraciones históricas, milenarias, empezaron tan temprano entre esos dos continentes. África está en el hemisferio norte y la lejana Oceanía en el hemisferio sur y la lejana Oceanía también en el fondo del hemisferio sur, pero América es el único continente que está desde el polo ártico hasta el polo antártico. Es el único continente que está en los dos hemisferios y por eso nosotros tenemos sequías muy fuertes en unos lugares y en el otro podemos tener abundantes lluvias que como continente tal vez nos sintamos menos afectados que lo que está pasando en Europa, el más pequeño de los continentes, bueno, propiamente, porque Europa solo tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, es bien que Oceanía tiene 9.4 millones de kilómetros cuadrados, pero es un conjunto de islas. América bendita porque tiene los reservorios de agua dulce y de agua y de glaciares más grandes del mundo, pero al mismo tiempo que reparte su territorialidad en los dos hemisferios, está siendo el mismo Estados Unidos, está también siendo afectado por los fuegos forestales y por la sequía, pero al mismo tiempo entre Arizona y Louisiana está teniendo ahora unas vaguadas inmensas que ojalá que se trasladen hacia el este para mejorar las condiciones por lo menos de Estados Unidos, pero muchos otros países de la región están sumidos en mucha sequía. Este avance de la sequía, estas altas temperaturas contribuyen a la desertificación del planeta, tenemos unos 16, digo, a la desertificación y al avance de los desiertos, tenemos unos 16 o 17 desiertos, el más grande es el Antártico que tiene 14.200.000 kilómetros cuadrados, el segundo es el Ártico con 9.100.000 kilómetros cuadrados, luego viene el desierto del Sahara con 9.300.000 kilómetros y así proseguimos el desierto de Gobi en medio de China y Mongolia que tiene 1.300.000, el de Kalahari que tiene cerca de 500.000 y tantos otros hasta el de Atacama en Chile. El mundo está atacado por un recrudecimiento del cambio climático que tiene dos componentes, uno natural porque el clima siempre ha variado a través de los millones de años que tiene y de los milenios que tiene el planeta y que tiene el cosmos, se calcula que tiene 11.400.000 millones de años y en estos últimos millones el clima siempre ha variado. Pero hay un componente que le está agregando este estilo de civilización que tenemos y es lo grave, el estilo de civilización que arrancó en los 1840 iba a ser posiblemente más amigable al medio ambiente y más amigable a la vida de la humanidad porque se basaba, todos los autos cuando nacieron originariamente en los 1880 eran eléctricos fabricados con las baterías del famoso Thomas Alva Edison con las baterías Edison. Pero al descubrir petróleo en Titusville, en Titusville, Pensilvania en 1859, pues se dio un giro al curso de la civilización, se iba orientando a una economía de hidrógeno y allí cambió a una economía del petróleo que como ustedes saben originalmente fue una bendición para salvar las ballenas porque el mundo entero se alumbraba en los hogares y en las calles con la grasa de las ballenas que estaban siendo prácticamente extintas. Y gracias a que apareció el petróleo, entonces el petróleo se destilaba, se refinaba solo para extraer queroseno o gas de lámpara humeadora y entonces se sustituyó la grasa de las ballenas por el querosén y esto la salvó de una extinción total. Pero luego vino el motor de combustión interna que entonces apareció la gasolina, el diésel y hemos llenado al mundo de máquinas, de automóviles, más de 400, 500 millones de automóviles en el mundo sin convertidores catalíticos que están contaminándolo todo y entonces tenemos la electricidad obtenida no a partir de fuentes renovables que tan solo en el mundo entero es un 10, un 11% aún sino en base a una electricidad obtenida del carbón, del gas natural y de los derivados del petróleo. En esta situación poco se avanza, ahora Europa está yéndose fuertemente hacia la energía nuclear se proyectan unas 70 nuevas plantas con reactores múltiples y esto puede ser que baje el nivel de las emisiones. Este uso intensivo de los combustibles fósiles ha hecho que actualmente el mundo explote cerca de 38 mil millones de toneladas de carbón cada año pero 4 mil millones de metros cúbicos de gas natural y como ustedes saben 100 millones de barriles de petróleo cada día que está causando es la contribución del hombre por el estilo civilizacional al recalentamiento global, al recrudecimiento del cambio climático quiera Dios que las naciones se aboquen a entenderse mejor porque ahora recrudece el uso o se eleva el uso del carbón en las plantas debido a la guerra en Ucrania y al temor de Europa a quedarse ahora en otoño y en verano sin gas natural, sin electricidad por tanto y entonces están calentando plantas que se habían cerrado de carbón plantas que se estaban cerrando de uranio, de nucleares ahora se están reabriendo las nucleares no contaminan solo los residuos reactivos que están aparentemente siendo bien manejados pero las de carbón son una amenaza real porque las naciones se comprometieron a reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y a borrar definitivamente la huella de carbón para el 2050 queremos referirnos ahora a la situación de Estados Unidos en Estados Unidos las investigaciones que viene realizando el Congreso de Estados Unidos sobre el 6 de enero el asalto al Capitolio cada día acerca más la redada contra el expresidente Trump si esta comisión informa al Departamento de Justicia de Estados Unidos que hay pruebas contundentes de que Trump participó instigó en este asalto que es una conspiración es un terrorismo doméstico es una conspiración contra la estabilidad del Estado para defraudar al Estado y para revertir el proceso democrático se encontrará este político de tantos éxitos tanto en el mundo empresarial como en la política en serios problemas pero esto va a significar va a tener consecuencias muy grandes para Estados Unidos y para el mundo porque si se encuentran las pruebas y es enjuiciado y es condenado podría recibir cárcel pero además no podría ser presidente jamás en su país no podría volver a ser presidente pero si no lo es es casi seguro que alcance la presidencia de nuevo y esto podría tener inmediato impacto dentro de dos años si la guerra de Ucrania no ha terminado si la hostilidad contra Rusia y China no ha terminado uno no sabe qué esperar porque Trump una vez fue amigo de Putin amigo íntimo parecía ser otras veces muchas de las sanciones él fue que las propuso pero también la invirtió contra China y podría lo mismo terminar esta guerra recrudecida que dar otro giro el mundo está sumido en incertidumbre y parte de estas incertidumbres están también como una nube sobre las elecciones del 4 de noviembre de Estados Unidos donde parece ser que ahora últimamente más a consecuencia de que Biden logró pasar la ley antiinflación con 740 mil millones de dólares parece ser que el partido republicano podría que ahora hasta ahora tenía una ventaja pues se puede ver que el partido demócrata repunta que el propio Biden puede tener las posibilidades de reposicionar el gobierno y el partido y que las elecciones del 2004 no sean una barrida a favor del partido demócrata sino que del partido republicano sino que los demócratas puedan mantener lo que tienen y tal vez mejorar de donde se depende de esto de una serie de fallos de las cortes supremas que mientras los demócratas llevan la primera mujer negra a la suprema y otros jueces negros también mientras revalorizan la etnia negra la etnia afroamericana por otro lado los republicanos aunque no sea de manera directa los jueces conservadores este están emitiendo fallos contrarios a la negritud a los LGBT al aborto y a una serie de cuestiones que la gente los estadounidenses pueden muy bien vincular al partido republicano unido esto con una situación en que el desempleo es el más bajo en la historia y la prosperidad económica aunque con una inflación que si de repente baja si hay entendimientos como ha predicho el secretario general de las naciones unidas y la guerra en Ucrania baja los combustibles pueden seguir desplomándose en los precios y entonces el partido demócrata puede tener la fuerza para impedir el retorno de Trump que sin duda para mucha gente en el mundo significaría que Estados Unidos se ausentara nuevamente de los espacios de la lucha contra el cambio climático de los espacios de la organización mundial de la salud que ahora terminamos diciendo que las autoridades dominicanas deben explicar en algún comunicado en alguna rueda de prensa en detalle que se va a hacer con la viruela del mono ya en Europa están vacunando y en Estados Unidos también en Europa ya hay cifras muy altas y muy sospechosas cercano por lo menos a una endemia que luego pudiera pasar a epidemia ya en Europa en España solo pasan de 6 mil casos en Estados Unidos de 14 mil y las compañías farmacéuticas que fabrican las vacunas están diciendo que no dan abasto si dejáramos nosotros aquí y los casos siguieran aumentando y dejáramos para último pudiera ser que cuando queramos la vacuna haya un cuello de botella y no las podamos conseguir ya que se actuó bien ante la COVID que seamos otra vez previsores y que no esperemos el entaponamiento sino que actuemos ahora mismo sin perder el tiempo muchas gracias pueblo dominicano de la única alerta cosas las no las pasó la hey y Gracias.